Me parece muy útil y necesario que articulemos con las escuelas secundarias y también porque a nosotros nos sirve para conocer la población con la que vamos a contar a priori en nuestras aulas. Por eso me parece muy importante este tipo de reuniones. Y desde la Universidad de Villa María, ¿cómo están trabajando la temática del ingreso? Bueno, en realidad para nosotros es un punto crítico para el cual queremos estar preparados las poblaciones de alumnos cambian, cambian todos los años, cambia la dinámica y nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad de ellos, no ellos a la nuestra. Entonces tenemos que estar preparados para cuáles son las motivaciones de estas generaciones, estar adaptados a los intereses de ellos y a partir de ahí generar una propuesta educativa que les sirva a ellos para su futura carrera profesional. ¿Y qué ejes podrían estar incluyéndose en esta propuesta que busque fortalecer el ingreso de los chicos? Bueno, personalmente creo que es muy importante la detección de las características de esta nueva población de ingresos. O sea, después de haber pasado tantos años por las aulas, a mí me parece que es muy importante saber cuáles son las motivaciones de ellos y a partir de las motivaciones de ellos poder bajar o construir una acción pedagógica que los motive y les saquemos lo mejor de sus potenciales.